Hora de cambiar Pensado no al azar De casa, de vivienda, de hogar Mi forma de querer Mañana en vez de ayer Dejar de ser villano en mi papel Cambiar de opinión No más pedir perdón No más violencia al corazón No más pasión Bailar a un diferente sol Del negro al color Siento que a cada momento En que vivo el silencio Se marchita esta flor Siento que por más que lo intento Siento siendo violento Y daño el corazón Y daño el corazón Tengo que apagar este incendio Con viento a favor Inmune a cualquier dolor Que el espejo no refleje algo inferior Con palabra de honor Sonreírle a mi alrededor Siento que a cada momento Que el mejor recuerdo Que el mejor recuerdo Se me apaga el motor Siento que esto sigue el aumento Siento que esto sigue la momento Oh, 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 eliminar este maldito mal sabor del paladar Ah, 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 ya no quiero violencia a la mà Ah, 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 erradicar la violencia a la mà ¡Gracias por ver el video!